No hace falta que lo dudes, solo intento resolver mis cicatrices del mejor modo. No hace falta que lo dudes, solo quiero enseñarte el corazón. Muy poco a poco, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, siempre, siempre, siempre. No hace falta que te expliques, solo cuéntame qué piensas del amor. Que estamos solos, no hace falta que lo expliques, no. La tristeza siempre va del corazón hasta los ojos. Siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera. Siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, siempre, siempre, siempre. Y ahora he de decir, si quiero o no quiero un poco más. ¿Quién quiere dar y quién pedir? ¿Quién sabe lo que cuesta preguntar? ¿Cuándo ya sabes lo que vas a ver? ¿Cuándo el amor se va de la ciudad? Qué tristeza, qué tristeza es ese amor, si hay que medir, si solo viene cuando tú te vas. Siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera. Siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera. Siempre, 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 siempre. Aplausos